A esta hora miles de mujeres y también hombres marchan por la Alameda, una convocatoria hecha por el movimiento Ni Una Menos y que junto a varias organizaciones feministas salieron a protestar contra lo que han llamado la cultura de la violación. La manifestación además está centrada en los casos de Ámbar y de Sofi, las dos bebés que fallecieron tras agresiones y abusos en la región de Valparaíso y de Los Lagos respectivamente. Hasta ahora la marcha que se inició en la Plaza de Italia se dirige por la Alameda hasta la avenida Echauren y se ha desarrollado en completa normalidad. Y esta es una muestra más de la fuerza que están tomando los movimientos feministas en nuestro país. La otra gran manifestación está ocurriendo en las universidades. Ya hay al menos 14 sedes en distintos planteles educacionales que están tomados por mujeres.